No sientes que encajas, no sabes qué pasa contigo, parece que todo lo que vives no tiene sentido, el orden establecido no tiene lógica, parece que todos tuvieran una venda en los ojos, parece que estás viendo la realidad con unos lentes que te hacen ver todo de manera diferente pero la realidad misma te empuja a quitarte esos lentes, parece que tu existencia es diferente. Y cuando hablas de esto, te tachan de loco y de ridículo, te causa una especie de incredulidad que entre ellos validan sus creencias y tú no eres parte de la norma según esas reglas que todos ciegamente aceptan. Hay mucho sufrimiento en ti, posiblemente una crisis existencial que no sabes de dónde proviene y no puedes evitar preguntarte por qué te pasa esto a ti. No eres el único que pasa por esto, lo más seguro es que estés en tu camino espiritual, aunque puede ser que ni siquiera te hayas dado cuenta de ello. Cuando echo un vistazo al mundo espiritual, todo parece bonito y maravilloso, parece un hermoso mundo nuevo por descubrir donde hay mucho que aprender y muchas personas diferentes de las que aprender, parece que la gente ha resuelto todos sus problemas y que viven todos felices y en armonía. Y se te antoja ser así, ser como ellos, pero hay mucho que aún desconoces de este camino. Este camino espiritual no es religión ni dogma, es crecimiento personal, autorrealización, una conexión con el universo, metafísica, un estilo de vida holístico, meditación, respiración, manejo de energías. Es un despertar y la búsqueda de la iluminación. Y aunque hay personas que ya han llegado a un estado de belleza, transformación y sanación, incluso ellos no la pasaron bien en un principio. Hay un lado muy oscuro en el reino espiritual, hay trampas y peligros, hay cosas que no son agradables a los que todos los que caminamos este sendero estamos expuestos. Y estas trampas y peligros a veces las colocamos nosotros mismos sin darnos cuenta, a veces las colocan las personas con las que nos relacionamos. Y si no tienes cuidado puedes caer en una de estas trampas y es difícil o hasta imposible salir de ahí, y no quieres eso. Nadie te prepara para esto, pero casi todo mundo lo experimenta. Despertar cambia el tejido de tu existencia, y a partir de ese momento ya no hay vuelta atrás. Es por esto que creo importante exponer todas aquellas situaciones y peligros que pudieras encontrarte en tu camino espiritual. No todo en la espiritualidad es amor y luz, tampoco es para todos. No es para los débiles, es para las almas más valientes que existen y es el camino más difícil, es para aquellas almas que tienen el valor para ir a lo más bajo y lo más oscuro de su ser. Somos seres duales, estamos hechos de luz y sombra, la espiritualidad es como abrazar a ambos. Y no es en la luz que nos iluminamos, nos iluminamos en lo oscuro porque solo lo oscuro puede ser iluminado. La experiencia del despertar es la parte fácil, la parte difícil es aceptar la realidad de lo externo y de lo interno, verdades incómodas como por ejemplo que tu realidad es una ilusión, la mayoría de la gente no está lista para admitirlo a nivel intelectual, la mente gana. No es justificación para ellos, pero todo a su alrededor les dice que ellos tienen la razón y la verdad, y no pueden ver más allá del telón, están en su camino y tal vez algún día se den cuenta de ciertas verdades universales, o tal vez nunca. El despertar es algo muy destructivo porque erosiona todo lo que una vez conociste, lo arrojará a la basura y no podrás recuperarlo. El despertar quita, reemplaza, renueva, es necesario para eliminar lo que una vez estuvo allí que ya no te sirve y reemplazarlo con algo que te sirve ahora. Y eso es fantástico pero tienes que estar preparado. No solo se trata de darse cuenta a la realidad que está fuera de la mente, se trata de incorporar eso a tu vida, y muchas veces requiere un cambio de trabajo, de estabilidad, de hábitos, de creencias, de pensamientos. Y la mayoría de gente no está dispuesta a realizar estas acciones por estar aferrada a cierta vida, a cierta seguridad, o porque saben que en el fondo de ellos hay mucho dolor y sufrimiento enterrados que no quieren afrontar. Y eso en realidad es miedo, miedo a dejar lo que tienes por algo nuevo que no sabes si vas a tener, miedo a dejar el personaje que te has construido que no quieres dejar ir, miedo a enfrentar tus heridas emocionales, es falta de certeza, falta de fe. La gente quiere mejorar sus vidas, saben que tienen que esforzarse pero no quieren pagar el precio, no quieren hacer el sacrificio, quieren que alguien viva las experiencias desagradables por ellos, quieren vivir la vida de los demás. Y no podemos exigirle a la gente que lo haga, esto es voluntario y cada quien está en su camino, y solo aquellos valientes que se atreven podrán gozar de los beneficios porque se lo han ganado a toda honra. Uno de los mitos más comunes que hay allá afuera es la idea de un despertar instantáneo, mucha gente piensa que con meditar por unos meses e ir a algunos retiros de repente encontrará la iluminación, como si se tratara de encontrar el interruptor divino para que su vida se transforme de un día para otro. El camino es largo y a veces duro, es un rompecabezas individual que el universo ha personalizado única y exclusivamente para ti. Tú tienes que resolver el rompecabezas por ti mismo, esa es la magia de la vida, nadie puede resolverlo por ti. Puedes ver como alguien más lo resuelve, pero si quieres copiar no te funcionará porque cada quien tiene su propio rompecabezas y sus propias preguntas por resolver. En realidad, es el viaje mismo el que da forma a nuestra comprensión espiritual, no es una línea recta sino una danza con altibajos. Abandona las prisas, intenta abrazar el proceso tal como es y reconoce la belleza de cada pequeño despertar. Sé paciente y compasivo contigo mismo. Entiende que oscuro no necesariamente significa algo malo, oscuro en realidad significa algo maravilloso, significa la oportunidad de encontrar y aceptar quien eres, y utilizarlo para sentirte pleno y para poner aquello que eres al servicio de los demás. Así que es en tu lado oscuro donde encuentras tu fortaleza, es donde encuentras tu resiliencia, tu valentía, y también es donde construyes todo tu personaje. Hay que ir al lado oscuro para encontrar la luz, ahí no hay contrarios o enemigos externos, solo eres tú mismo con tus propias sombras. Ahí te enfrentas a ti mismo, te encuentras a ti mismo, te iluminas a ti mismo y te expandes. Así que nunca tengas miedo de ir a la oscuridad, porque la versión más fuerte de ti no nace en la luz, la versión más fuerte de ti nace en lo oscuro. Dejarás de tener miedo a tu lado oscuro cuando te des cuenta de que eres la oscuridad, pero también eres la luz que la ilumina. Y aunque a veces este proceso derrumbe ciertas áreas de tu vida, lo hace porque te estará consiguiendo algo mejor. Al igual que cualquier experiencia transformadora, el despertar espiritual tiene su propio conjunto de efectos secundarios, hay un lado hermoso y hay un lado oscuro, estos no son ni buenos ni malos, simplemente son, y se necesitan ambos para nuestra evolución. El despertar espiritual no es una búsqueda para escapar de las sombras sino una valiente inmersión en ellas. Hay un dicho que dice, la religión es para la gente que tiene miedo de ir al infierno, la espiritualidad es para la gente que ya ha estado allí. La noche oscura del alma es cuando tienes un colapso masivo, casi todos tendrán que pasar por ella cuando estén en su viaje espiritual. No se refiere a una oscuridad siniestra sino a una fase en la que el alma se encuentra envuelta en una profunda oscuridad, esta es una fase de una intensa purificación. Estás en una crisis existencial, estás confundido, te sientes desconectado del mundo, y el dolor emocional aumenta. Te preguntas constantemente quién eres y por qué estás aquí. Tienes la urgencia de saber cuál es tu propósito en esta vida. Aquellas ya no son solo preguntas al aire sin importancia, son dilemas que te corroen desde adentro hacia afuera. Estás atrapado en un nimbo, incapaz de conectarte con tu antiguo yo, pero también inseguro de este yo emergente. A veces encuentras innumerables respuestas que van en todas direcciones, cada una de las cuales dice ser tu verdadero camino. Es desalentador y hasta un poco aterrador. Entonces te preguntas si tu despertar es una bendición o una carga, te preguntas por qué buscas el autodescubrimiento cuando otros están contentos con la ignorancia que han elegido, absorbidos en sus rutinas diarias, buscando comodidad, poder y la ilusión de control. Este es el laberinto de la confusión, y muy pocos se salvan de él, incluso si has pasado años en el camino espiritual, leyendo textos sagrados y sumergiéndote en las prácticas. A la mente le encanta lo conocido, pero el despertar es un territorio desconocido que no reconoce, está más allá del alcance de la imaginación, algo para lo que no puedes prepararte con pensamientos o conceptos. Entonces, comienzas a buscar en cualquier lugar respuestas espirituales y filosofías, comienzas a explorar las escrituras en busca de la sabiduría de los antiguos, anhelas validar tu experiencia y darle un nombre. El círculo que te rodea cambia, las interacciones con viejos amigos se han vuelto complicadas. Personas, familiares, incluso mejores amigos se alejan, o tú te retiras al silencio cuando antes te involucrabas libremente. Lentamente dejan de ser parte activa en tu vida porque a medida que vas evolucionando te das cuenta de que no tienes tiempo para ese tipo de energía, lo cual no te ayuda. No es que no te guste la gente, ellos siguen estando allí pero a lo lejos, es solo que necesitas curar problemas no resueltos, necesitas trabajar en ti mismo. Tus prioridades cambian rápidamente, los temas y las actividades que solían cautivarte ahora se sienten superficiales y vacías, y pierdes el interés en ellos mientras buscas un significado más profundo. Las relaciones superficiales, las actividades materialistas y las distracciones mundanas pierden su relevancia. No es raro sentirte solo aunque estés rodeado de gente, anhelas conversaciones y conexiones significativas que alimenten tu energía espiritual en lugar de agotarla. Y puede ser un momento oscuro si no sabes cómo estar a solas, pues has sido adoctrinado con la idea de que estar solo o sola es una de las peores cosas que te pueden pasar. El dolor que sientes es porque estás retirando capas de cosas que ignorabas que existían, estás iluminando sombras de ti que siempre estuvieron ahí pero que antes no eran visibles. Estás despertando y tu conexión con tu yo interior y con el mundo que te rodea se vuelve más intensa, ahora puedes ver el impacto de tus acciones en ti mismo y en los demás. Tus sentidos, la empatía y la sensibilidad son más intensos, por lo que ya no se trata solo de ti, eres muy consciente no solo del caos y del sufrimiento de los demás, sino también de la belleza del mundo exterior. Estás cara a cara con las cicatrices de la humanidad, como la guerra, la corrupción y las injusticias sistémicas, y te sientes impotente ante ello. Demasiados pensamientos, demasiados sentimientos, todo sucediendo al mismo tiempo, y te preguntas qué puedes hacer para por lo menos minimizar toda esta angustia. En primer lugar, simplemente tienes que saber que todo esto pasará, que todo va a estar bien, y que no estás solo. Reconoce que no puedes dar marcha atrás, tu antiguo yo es un capítulo que ha terminado y tratar de reabrirlo solo te traerá descontento. La aceptación compasiva es fundamental, en lugar de resistir las emociones negativas, abrázalas con amabilidad y comprensión, permite que se desarrollen de forma natural, permite que estos sentimientos se disuelvan orgánicamente. Esto fortalece nuestra resiliencia emocional a largo plazo. No apresures el proceso, las preguntas sin respuestas son incómodas, pero también significan que estás al borde de una comprensión más profunda. No tener respuestas en este momento no significa que estés perdido, solo significa que las respuestas están aún por llegar. Si tienes acceso a un mentor o guía, es el momento de confiar en su sabiduría, si estás solo en tu camino, deposita tu confianza en el universo. Continúa en tu viaje, trata de disfrutar el camino, y antes de que te des cuenta encontrarás respuestas. Recuerda que es una etapa que casi todo individuo despierto tiene que atravesar, el hecho de que tengas preguntas son una prueba de que estás creciendo y de que llegarás a una comprensión más profunda de quién eres realmente. Y conocerte a ti mismo es clave no solo para el despertar y el camino espiritual, sino para todos los aspectos del resto de tu vida. Sentirte confundido es natural, pero no permitas que se convierta en pánico o en una búsqueda obsesiva. Muchas veces querrás encontrar respuestas inmediatas, pero a veces la sabiduría más profunda proviene de sentarse con lo desconocido y lo incómodo. Permite que momentos de silencio se filtren en tu interior, sirven como puente hacia una comprensión más profunda, te conectan con un estado del ser que no requiere respuestas inmediatas, un espacio donde simplemente puedes estar, un espacio para que tu sabiduría interior hable cuando el parloteo de la mente se calle. Si bien un guía, un mentor, o los textos de enseñanzas espirituales pueden ayudar, recuerda que la brújula suprema está dentro de ti, en tu sentimiento más profundo, y ahí puedes encontrar un mapa que te guiará en tu camino espiritual. En lugar de temer lo desconocido, intenta abrazarlo, la belleza de este camino es que continuamente revela paisajes que ni siquiera sabías que existían. La confusión no es un obstáculo, es más bien un desvío del camino, tómalo como una oportunidad para profundizar más, para escuchar más atentamente y para incrementar tu nivel de paciencia y apertura. Si te sientes desconectado de las personas, no quieras encajar en el grupo, eso solo reprimirá tus sentimientos y a la larga te traerá más dolor y confusión, además de que retrasará tu crecimiento espiritual. Acepta la singularidad de tu nuevo yo, incluso si confunde a los demás, pues este viaje no se trata de ellos, se trata de ti. Puede que te resulte difícil no dejarte influenciar o herir por la gente, en esos momentos recuerda que la razón por la que estás en este camino es para ser auténtico contigo mismo, así que debes de protegerte de estas influencias que te obligan a ser alguien que no eres o con las que tienes que defender tu viaje. Puedes seguir conviviendo con ellos pero simplemente ya no tienen muchas cosas en común y por lo tanto, cada quien va a seguir su vida y su camino, pero la amistad y el cariño por esas personas no está cerrado. Allá afuera existen personas que están pasando o han pasado por lo mismo que tú, personas que son tus aliados espirituales y que te pueden escuchar sin juzgar, personas con las que te puedes sentir a salvo y que te brindan un espacio donde tu corazón se siente escuchado. La desconexión y la soledad que puedes sentir es una fase de transición con el nuevo mundo que te espera, encontrarás conexiones diferentes pero igualmente valiosas que se alinean con tu verdadero ser. Una vez que llevas mucho tiempo en el camino, disfrutas de estar solo porque te das cuenta de que nunca estás solo a menos que te abandones a ti mismo. Por muy contradictorio que parezca, el dolor que sientes es en realidad un indicador positivo, muestra que estás profundamente en sintonía con la vida. Intentar bloquear el dolor no funcionará, si lo intentas, solo volverá con mayor intensidad. En lugar de ello, encuentra una manera de expresar esa sensibilidad aumentada, déjala salir, si surgen lágrimas, déjalas fluir, si un grito se está formando dentro de ti, déjalo salir. Canaliza esta emoción en acciones creativas, como la escritura, pintura o incluso algún deporte. Cultiva pasiones más auténticas y dirige tu energía hacia lo que realmente resuena con tu alma. No trates de cambiar al mundo a tu alrededor para que entonces tú te sientas bien, eso no va a pasar, pues incluso puedes cambiar o quemar el mundo entero y al final solo te sentirás igual de vacío. Acepta lo que sientes y canalízalo, permitirte expresar el dolor no es un signo de debilidad sino de una fuerza profunda, pues estás enfrentando ese dolor, no estás huyendo de él, no solo lo estás liberando sino que estás transmutando una energía negativa a una positiva, además de que te estás purificando. Y al hacerlo, poco a poco irás sanando, y al final tendrás un brillo imperceptible que te diferenciará de la multitud, los demás no lo notarán conscientemente pero sentirán que hay algo especial en ti, algo les atraerá de ti. Eso es porque estarás iluminando el camino de los demás desde tu propio camino, y tal vez eso inspire a alguien a seguir el camino espiritual al igual que tú lo haces, y tal vez aquellas personas también sanen sus heridas emocionales. Y así, uno por uno irá caminando su propio camino, iluminándose a ellos mismos y a los demás a su alrededor, y son así las heridas de la humanidad y el caos del mundo podrán aliviarse cuando suficientes personas estén despiertas y sanas. Aquí es donde reside la verdadera dualidad del despertar y de nuestro ser, nuestra dualidad interna es enfrentar nuestras sombras e iluminarlas porque nosotros somos la luz y la sombra. Y paradójicamente, al mismo tiempo, sin saberlo y sin quererlo enfrentamos e iluminamos las sombras del mundo, nuestra dualidad externa. Sabes que estás despierto espiritualmente, y algunas veces te sientes diferente o superior a los demás, o sientes que eres mejor o que te mereces más que los demás. A veces crees que es a ti que se te revelaron los secretos del universo porque eres un ser de luz, y los demás no, la creencia de que eres superior se infiltra en tu conciencia. Sin siquiera notarlo comienzas a ser elitista y arrogante, porque tú sí sabes, porque tú sí te lo mereces. Otras ocasiones quieres ayudar a los demás cuando ni siquiera te han pedido ayuda, o ni siquiera saben que necesitan ser ayudados, o simplemente no quieren ser ayudados por la razón que sea. Pero tú insistes, porque tú sí sabes, tú estás bien y los demás están mal. Todo esto se conoce como ego espiritual, o narcisismo espiritual. Es una de las infinitas trampas del ego donde parece que has aprendido algo porque has pasado ciertos procesos o has leído ciertos libros, te hace creer que vas más avanzado de lo que en realidad vas. El problema no es la espiritualidad, tampoco es el ego, el problema es que no podemos controlar nuestro ego. El ego es una herramienta que ahora se ha apoderado de nosotros, creemos que somos él, pero en realidad somos más que nuestro ego. Un ego controlado nos ayuda a cumplir metas y sueños en esta vida, y a manifestar la vida de nuestros sueños, pero un ego descontrolado nos va a engañar infinitamente y nos pondrá infinitas trampas. Nos hará querer todo sin haber trabajado por ello, nos hará apegarnos a todo y a todos, nos hará sentir que somos merecedores de algo que aún no nos hemos ganado. La palabra merecer se ha confundido hoy en día, sobre todo por las generaciones más jóvenes, se ha entendido por merecer que sólo por el hecho de existir el mundo y el universo te debe todo, o que alguien te tiene que dar todo por tu linda carita, y no es así. Merecer se refiere a que tienes derecho a desear y manifestar todo lo que quieras en esta vida, una casa lujosa, un auto deportivo, o una pareja increíble, y nada ni nadie puede negarte el derecho a que lo manifiestes y te lo ganes, ni tus familiares ni el universo mismo. Puedes tenerlo, pero tienes que ganártelo, tienes que trabajar por ello, debes estudiar, debes aprender, debes emprender un negocio, o lo que sea que tengas que hacer honradamente para convertirte en aquella persona que es capaz de manifestar en su vida aquella casa lujosa, aquel auto deportivo, o aquella pareja increíble. Por eso debes ser consciente y tratar de llevar esa conciencia contigo todo el tiempo posible, sólo así puedes darte cuenta cuando tu ego se interpone en tu camino y te quiere engañar en lugar de ayudarte a vivir plenamente. Es común que momentos o días después de ceremonias con plantas sagradas algunos sufren el llamado síndrome del Mesías, que consiste en querer salvar a todo mundo. Crees que ya sabes los secretos del universo y que los tienes que compartir, o sientes que tu misión es ayudar a alguien en específico, te ves como alguien especial, un guía en un mundo que parece perdido. Este síndrome es la primera lección que una planta sagrada nos pone, la prueba del ego, y muchos no la superan. El problema aquí es que aquel que sufre el síndrome aún no ha integrado el conocimiento y las lecciones que se le enseñaron durante el viaje de plantas, no ha pasado por el proceso de resolución y sanación de aquello que le fue revelado. Este proceso de integración y sanación a veces lleva años, por lo que no tiene mucho sentido que en las horas posteriores de una ceremonia te sientas como alguien especial, o un guía que lo sabe todo, cuando en realidad tú sigues perdido o perdida, y no te das cuenta que te estás dejando llevar por la sensación de euforia inicial que es común después de un despertar. Cuanto más despierto crees que estás, es cuando en realidad estás más dormido. Es posible que sientas una fuerte necesidad de despertar a los demás, de sacudirlos de lo que percibes como su mejora, o porque sus acciones te hieren sentimentalmente. Y aunque tus razones pueden sonar muy lógicas y justificadas, querer ayudar a otro es lo más arrogante que existe, es creer que tú estás bien y el otro está mal, y que el otro debe cambiar para que tú te sientas bien con su vida o su situación que tú crees que le beneficia. Pero muy en el fondo toda esa supuesta ayuda no es un asunto que trate de aquella persona, todo se trata de ti y de sentirte bien con tu exterior, estás tratando de cambiar tu exterior para sentirte bien en el interior. De nuevo, esto tiene que ver contigo y con tus heridas emocionales, y la otra persona lleve porque también está herida. Ten cuidado con esto pues tu camino es solo ese, el tuyo, y el camino del otro es el suyo. Esto no quiere decir que te dejes pisar por los demás, a veces vas a tener que defenderte si realmente estás siendo atacado. Encuentra el equilibrio entre dejar ser a los demás mientras caminas por tu sendero sin que los demás se metan en el tuyo. Cada uno tiene su propio viaje completo con lecciones y tiempos individuales, tratar de acelerar el progreso espiritual de otra persona es como tratar de abrir un capullo por la fuerza, no acelerará la floración e incluso podría dañar el proceso. No confundas tu empatía con un derecho para dar consejos que nadie te pidió, las otras personas pueden sentirse ofendidas o presionadas, y eso solo retrasará su proceso, así que mantén tu sabiduría contigo a menos que alguien la busque. El camino espiritual es una experiencia única y profundamente personal, si bien tus ideas pueden parecer la pieza faltante del rompecabezas del viaje de otras personas, es posible que no estén listos para recibirlas e integrarlas en su propia vida, y eso está bien. Si quieres ayudar a alguien, hay una persona que necesita de toda tu atención y toda tu ayuda, esa persona la encuentras cuando te paras frente al espejo, esa persona eres tú mismo. Ayúdate a ti mismo, ahí tienes mucho trabajo que hacer, de hecho es interminable. Cuando tú cambias y mejoras, te iluminas, y esa luz radiante ilumina el camino de los demás, sirves de inspiración y tal vez ellos quieran ser como tú o ser ayudados por ti. La iluminación es un estado de ser, un estado de gracia interna que viene después de que te has trabajado incansablemente, y donde todo se percibe fuera de las creencias y los dogmas, todo se entiende como perfecto por muy malo que parezca. Desde ahí, no se quiere cambiar a nada ni a nadie, pero a la vez, como un acto de amor propio, se actúa y se trabaja por nuevas metas y objetivos sin estar apegado a los resultados. Es un estado en el que te amas demasiado que quieres lo mejor para ti y trabajas por ello, pero tu ego no se apega al resultado y se disfruta no de la consecución de la meta, sino del proceso. Y si en tu camino alguien te pide ayuda, se la otorgas con gusto, sabiendo que algún día tú también la necesitaste, y que todavía la necesitas, y que nadie es mejor que nadie. Tu herramienta principal debe ser el amor, el amor puro y sin prejuicios, una suave pero poderosa ayuda que permite a las personas considerar nuevas perspectivas sin sentirse presionadas. Mantén tu sabiduría para aquellos que realmente la buscan y piden ayuda, para los que están listos y abiertos. Y para los que no están listos, una dosis de amor incondicional les es muy reconfortante. Entraste al mundo espiritual en búsqueda de respuestas, y algunas de ellas te han servido. Pero en el fondo de ti todavía hay mucho dolor enterrado, heridas emocionales no resueltas o necesidades psicológicas y emocionales. Piensas que más prácticas espirituales apaciguarán esa necesidad interna de sanación que sientes, así que vas de retiro en retiro, de ceremonia en ceremonia, de guía en guía tratando de sanar. Abusas de plantas sagradas o de prácticas espirituales, y lo haces porque quieres que la planta te dé las respuestas o que incluso resuelva tu vida. O tal vez crees que no necesitas más respuestas a tus problemas. Lo que en realidad sucede es que no integras a tu vida de manera tangible nada de la sabiduría que se te ha otorgado en ceremonias o en prácticas espirituales. En realidad estás evitando confrontarte al trauma o al dolor, te da miedo enfrentar este dolor, no quieres lidiar con esos problemas, y en el fondo lo sabes. Sabes que estás buscando respuestas en el exterior para evitar la responsabilidad de ver en tu interior. Integrar es necesario para que el cambio suceda, y eso lleva tiempo, trabajo, esfuerzo, y a veces dolor emocional, por eso muchas personas no lo hacen y no aceptan los retos para integrar. Las prácticas son una ayuda, te ponen todo en perspectiva y te ayudan a elegir tu camino, pero al final quien tiene que decidir qué camino tomar y en última instancia, caminar ese sendero escogido, eres tú. Y si evitas esa responsabilidad, corres el riesgo de caer en la positividad tóxica, en la que das poca importancia a sucesos o retos y los etiquetas como karma o algún tipo de castigo merecido disfrazado de elección, todo para evitar confrontarte con la realidad porque sabes que es dolorosa y te da miedo. Casi todos caen en esto en mayor o menor medida, pero hay que salir de ahí, porque es una solución temporal y es insostenible. Si no enfrentas el problema ahora, la vida te pondrá personas y situaciones en la que tendrás que afrontar y superar aquellas sombras por la fuerza. Debes actuar y ser valiente, o puedes elegir seguir poniéndote una venda en los ojos y la vida seguirá insistiendo con nuevas situaciones cada vez más fuertes y dolorosas para obligarte a afrontar el problema. Esto no es agradable, aún así hay personas que pasan toda su vida sin enfrentar sus problemas, el fin de su existencia llega sin crecer en este aspecto y mueren como si nunca hubieran vivido. Por lo general estas son personas amargadas y enojonas, pero en realidad en el fondo están tan asustadas y tristes que cualquier cosa exterior les activa sus mecanismos de defensa. Recuerda que eres sombra, pero también eres la luz que la ilumina, no tengas miedo de ir a las sombras porque ahí es donde encuentras tu valentía, es ahí donde radica la mejor versión de ti mismo y es ahí donde encuentras a tu verdadero ser. Entre más te resistas al dolor emocional, más grande se volverá y más se acumulará en ti hasta el punto que tenga que salir de alguna manera, ya sea en forma de explosiones emocionales, enfermedades o incluso accidentes. El dolor emocional es sólo un proceso de purificación para que tu alma se libere de esa carga y pueda seguir evolucionando en tu camino espiritual. Así que permítete enfrentarlo y permítete sentirlo, verás que no es tan grande ni tan doloroso como creías, y con ello lo drenarás y encontrarás las respuestas a tus problemas que te harán sanar y te pondrán de vuelta en el camino de una vida plena y con propósito. Nadie nace sabiendo, y en el camino espiritual que ofrece montañas rusas de emociones, a veces necesitas un guía, un asesor. Pero a veces caes en la trampa de creer que alguien más tiene todas las respuestas, y es aquí donde comienzas a depender de alguien más para caminar tu sendero. Hay buenos guías o maestros, pero son sólo eso, son sólo humanos siendo una guía, en última instancia tú debes caminar tu propio camino. No tiene nada de malo aprender de maestros, algunos se ganan la vida decentemente enseñando lo que saben y prestando un servicio a la humanidad, pero hay quienes son falsos y predican lo que ellos mismos no practican. Debes reconocer que hay un punto en que nadie te puede ayudar, ni siquiera un buen maestro, de hecho un buen maestro en cierto punto te alentará a que tú encuentres las respuestas por ti mismo. En ese punto, tú debes hacer el trabajo porque ni siquiera tu maestro puede ayudarte, al final vas a estar contigo mismo. Más de una vez te ha pasado que has buscado ayuda sólo para darte cuenta de que ya sabías la respuesta, sólo que no confiabas en ti y necesitabas a alguien que te lo confirmara. Tú eres tu propio maestro, aprende a sentir lo que tienes dentro, aprende a observar, porque cada cosa y cada experiencia tiene una lección para aprender, esa sabiduría está disponible siempre y para todos, pero no la podrás ver ni absorber si no estás dispuesto y abierto a recibirla. La verdad no se encontrará yendo de maestro en maestro, de iglesia en iglesia, o de disciplina en disciplina, sino mirando dentro del ser. El conocimiento íntimo de la conciencia, los secretos del universo, no son por lo tanto verdades esotéricas escondidas a la gente. Son tan naturales al hombre como el aire, y están disponibles para aquellos que las busquen con sinceridad observando su fuente interna. C. Si bien es cierto que hay misterios y sabiduría que se mantienen ocultos a las masas, es porque las masas no están listas para recibir esa sabiduría, no podrán entenderla o aceptarla, o únicamente podrán ver un lado de la enseñanza que su propia evolución les permita. Esto provoca que las enseñanzas se distorsionen o se profanen, haciendo que otros se aprovechen de ellas, las reviertan y las usen a su propio beneficio egoísta y banal. Por ello algunas enseñanzas se mantienen ocultas, pero si tú eres un buscador y estás listo para recibir la enseñanza, no hay nada que te impida encontrar las respuestas, el que busca, encuentra. Debes ser capaz de liderarte a ti mismo, debes ser capaz de descifrar cosas por ti mismo y de resolver tus problemas, pensar independientemente. Y esto es una habilidad, y como toda habilidad, se desarrolla con el tiempo, así que se paciente contigo mismo mientras aprendes a escuchar y confiar los mensajes que vienen desde tu interior. Desgraciadamente existen muchos falsos guías, falsos maestros y líderes de culto. La mayoría de gente que entra al mundo espiritual no solo tiene las emociones a flor de piel, también no sabe lidiar con ellas. Y esto es una ventana de oportunidad para abusadores espirituales. Se aprovechan de la euforia inicial del camino, o de puntos de quiebre emocionales en los que la gente muestra mucha fragilidad y vulnerabilidad. Entonces comienzan todo tipo de abusos y manipulación. Echan culpas, avergüenzan, hacen luz de gas, e incluso miran para abajo y humillan, a ti y a los demás. Todo para que dependas de ellos, te tientan para que hagas lo que ellos quieren que hagas, además provocan que no te vayas de su lado y con ello crean cultos. Te lavan el cerebro diciéndote que nadie de tus conocidos te entiende y que nadie te puede ayudar excepto ellos, con lo que te separan de familiares y amistades. Romantizan la enfermedad y el falso amor de pareja que en realidad es un abuso, naturalizan la violencia, te separan de la voz de la razón. La manipulación hace que entres en el culto y no encuentres la solución por ti mismo, hace que creas que la solución está en ellos para así retenerte. Te piden dinero a cambio de revelarte lo que necesitas, cuando sólo tú en tu interior te puedes dar lo que estás buscando. Los abusos que estas personas pueden realizar son de todo tipo, emocional, financiero, explotación laboral. Existen muchos casos de abuso sexual no sólo dentro de sectas, sino en ceremonias con plantas sagradas, en las que pseudo sanadores y pseudo chamanes aprovechan que sus pacientes están en un estado alterado de conciencia y muy vulnerables. Cualquier tipo de abuso no es luz, es oscuridad. Esto no es culpa de la espiritualidad, sino de humanos que en realidad son oscuros y que fingen ser espirituales, hay que tener cuidado para distinguirlos. Un buen maestro no se va a llamar a sí mismo maestro, ni va a creer que es más que los demás de ninguna manera. Un buen maestro o guía te va a indicar el camino hasta donde pueda, te va a alentar a que tu camines tu propio sendero y seas tu propio maestro. No te aislará ni hará ningún tipo de abuso o manipulación. Admitirá que no tiene todas las respuestas y nunca querrá que lo sigas, no permitiría que se le idolatre o que se creen cultos a su alrededor. Busca referencias, confía en la voz de tu razón y cierne observando lo que se encuentra a su alrededor. Date cuenta si alguien te quiere manipular o te quiere disfrazar algo que tú sientes doloroso con una idea romántica de sacrificio y esfuerzo. Hay buenos maestros allá afuera, hay buenos guías y buenos chamanes, incluso psicólogos que te pueden ayudar y que hacen buen servicio. Es algo muy triste que las enseñanzas se utilicen por parte de seres oscuros que no son espirituales para manipular, pero no por ello quisiera que te salgas de tu verdadero camino espiritual. Solo quiero que seas consciente de que esto pasa y tengas mucho cuidado cuando decidas consultar a un guía o maestro. No está mal que alguien cobre por los servicios que ofrece, no hay nada de malo en ofrecer algo de verdadero valor espiritual o por compartir dones a los demás a cambio de dinero, pues vivimos en un mundo capitalista en el que todos nos tenemos que ganar la vida. Lo que está mal es que la espiritualidad sea vista como un medio para hacer dinero, algo banal, vacío y sin un sentido profundo. La espiritualidad está de moda y es vista como una oportunidad de negocio. En esta urgencia de ganar dinero, hay muchos estafadores. Prácticas sagradas, símbolos, objetos, cristales, cursos de manifestación, ceremonias, todo lo espiritual se empaca y se venden a altos precios por la demanda que conlleva la moda espiritual. Por ejemplo, la mayoría de las plantas sagradas ya no aplican como un remedio espiritual, se venden porque tienen demanda. Algunas de ellas son difíciles y costosas de conseguir, por lo que existen laboratorios en los que se preparan las plantas, se mezclan con otras que no son sagradas para rellenar, y se les añaden otros químicos que simulan el efecto de la planta sagrada. Y se venden como dulces a cualquier persona, sin el cuidado requerido, sin la preparación previa, y a precios altos, el objetivo es ganar dinero. Esto no es diferente del narcotráfico pero disfrazado de espiritualidad. Otro ejemplo son algunas clases de yoga que se reducen a simples estiramientos y posturas, y en las que hay todo tipo de productos que se venden para practicar esta disciplina, en realidad no necesitas comprar nada. En este tipo de clases, el verdadero significado y sentido del yoga se ha perdido. La comercialización de la espiritualidad es casi inevitable, pero el sentido profundo de la espiritualidad es lo que no debemos perder de vista. El objetivo es expandir la conciencia y hacer esta expansión más accesible a más gente en el planeta. Desarrolla y confía en tu intuición y discernimiento, e investiga a fondo para saber quién es verdadero y quién es falso. Recuerda que tú eres tu mejor gurú, tu mejor guía y tu propio maestro, permítete encontrar las respuestas. El despertar es a la vez un regalo y un desafío, una danza entre la claridad y la confusión, tu auténtico viaje te guiará y tu empatía enriquecerá el mundo que te rodea. Todos somos seres espirituales, ser un humano significa ser espiritual. Somos seres espirituales en un cuerpo físico teniendo una experiencia humana por un brevísimo momento en la historia del universo, un parpadeo entre los miles de millones de años de su existencia. Sigue tu camino con confianza y con fe, sin prisas y disfrutando cada momento. Con el tiempo terminarás donde necesitas estar, con quien debes estar y haciendo lo que deberías hacer. ¡Gracias!